Vivir para gozar Eso es lo principal, ¿no? Eso lo es todo. ¿Un beso? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Yo tampoco, hasta hace diez días en Placid. ¿Pero cómo os conocisteis? Anda, cuéntamelo todo. Pues yo estaba... Cuéntaselo tú. Verás, yo iba andando por un camino esa mañana hacia la pista, cuando imagínate que veo a este hombre llevando unos esquís. Caramba, caramba, un verdadero flechazo. Continúa. Le encontré algo extraño en la cara. Me lo imagino, le arderían los ojos por la nieve. No, la verdad es que lo extraño estaba en su nariz. Así que le paré y le dije, perdone, no sé si se ha dado cuenta de que tiene la nariz congelada. Y él contestó, gracias, pero no creo que usted pueda hacer nada por ayudarme. Oh, qué impertinente. Eso pensé yo. Y ella, que al fin y al cabo no estábamos presentados. No hay que dejar escapar las ocasiones. Un momento, por favor. ¿Está papá enterado de todo esto? Ahora voy a la iglesia a decírselo. La nueva generación. Bueno, joven, supongo que se habrá dado cuenta de todo lo que le espera. Debo confesar que ignoraba que iba a casarme en un palacio con ascensor. No solo es el ascensor, la casa está embrujada. ¿Hay fantasmas? Sí, horribles. Con camisas de seda y corbatas forradas de bisón. ¿Y secretos tenebrosos? Pero es que Julie no le ha hablado del abuelo. No. Robó un ferrocarril a los accionistas. Eso no es verdad. Y claro, le habrá hablado de mí. Yo soy la oveja negra. Va... Eso es una cabra. Johnny, por favor, no le hagas caso. Anulo el compromiso. No entraré en una familia que tiene una oveja negra. Creo que me gusta este hombre. Gracias. Le verás en el almuerzo. Adiós. Tenemos que irnos. Hasta luego, hermanita. Por favor. Estoy por renunciar a ese viaje y luego... ¡Johnny! ¡Johnny! No es posible. ¿Y Julie? ¿Julie? La dejé sentada en su trono de oro. Yo me voy solo con mis amigos. ¡Oh! Sí. ¡No! ¡Eh! Oiga, una botella de champán. De prisa. Sí, señor Porter. Me llamo Potter. Ya sé. Diré que me llamo Potter. Así a lo mejor me llaman Potter. ¿Qué ha pasado, Johnny? Acabo de despertar de una pesadilla. Creo que ahora todo va a salir bien. Mejor dicho, lo sé. Vamos, chicos. Vamos. ¿Se reúne aquí el club? Aquí es. Lo sé. Música